...con poca gente para recuperar, como mucha gente en campo nuestro. Nos fue metiendo porque fue muy intenso, me hizo cordar mucho al Barcelona en el 2016, ¿no? Después los cambios, si usted le pasa, faltaban 25 metros de ver el tiempo, cambiamos el dibujo, o sea, teníamos que buscar algo que nos acercara a la posibilidad de empatar. Tuvimos cerca, sin claridad, creo que tuvimos una o dos, alguna pelota parada, pero tuvimos, había que buscar la forma de tener, sabiendo que los laterales no suben mucho, quería tener dos delanteros nuestros contra dos centrales, mano a mano, como lo hicimos al primer tiempo, pero luego se me lesiona a C.R. Cana, minutos de 40, 38, creo, y dos menos, es imposible que maneja la pelota. También quiero ver la jugada que hace gol, un lindo contragolpe, pero donde nace la jugada, no sé si le faltan dos, esa no la vi, así que todavía lo puedo. Siguiente pregunta, y yo se me queda de dos. Profesor, buenas noches. ¿Cuál fue un poco las indicaciones en el estratiempo? Porque igual en la segunda mitad del fin se aproximó un poco más, Barcelona todo lo hicimos tanto, hasta después del tercer gol, así que, ¿cuál fue esa capacidad de reacción de pronto que tuvo ese tipo de gestionalismo? Intentamos corregir todo lo que hemos hecho mal. Hemos hecho mal de tener mucho la pelota a los volantes, y donde tenés un equipo que está rápido, que te muerde y te apuntea un poquito, le facilitas. Ante la pérdida de Barcelona, nosotros la recuperamos, y a ver de cuá rápido hacia adelante la queríamos tener, y en esa posesión el rival te la pellicaba y te volvió a atacar. Y así nos pasamos 20, 15 minutos, no veía la hora de traguir el primer tiempo para tratar de corregir eso. Un poco creo que lo corregimos, obviamente que lo dejó bajar un poco la intensidad, pero lo corregimos. Ahora, hablar después de la expulsión de Carlos ya no se puede realizar nada, porque en esta cancha, como juega el rival, y con tanto juego, y tanta posesión, y tanta gente veloz, es muy difícil. Creo que todo el mundo...